He visto a varios colegas esgrimir el argumento ante la petición que acaba de hacer Amnistía Internacional al gobierno dominicano de que se le haga tal petición a otros países del hemisferio. La lógica subyacente tras este planteamiento es que, dado que Amnistía Internacional no le ha solicitado eso a ningún otro país, carece entonces de sustento que se lo exija a República Dominicana, ignorando que simplemente lo que se está haciendo es, como se dice por ahí, cavando nuestra propia tumba. A República Dominicana no le conviene esgrimir ese argumento y les voy a explicar por qué. Por el simple hecho de que todos los países del mundo, todos no, tienen el derecho autónomo, por así decir, a decidir sobre su frontera. Entonces, Amnistía Internacional al solicitarle eso a República Dominicana y República Dominicana rechazarlo, lo cual hace bien, queda a su vez nuestra postura desmontada cuando un dominicano está diciendo algo que, básicamente, lo que avala eso es que se le exija eso a otros países. Es una locura. A ver si usted me entiende, si me comprende bien. No podemos estar diciendo, señores, Amnistía Internacional, ¿por qué no le pide eso a otros países? Bueno, queriendo, parece ser, que se lo exija a otros países. Y cuando se lo exija, entonces, pues tiene derecho a exigírselo a República Dominicana. Pero es que el detalle no es ese, el debate no es ese. El debate es que, simplemente, Amnistía Internacional no tiene por qué exigirle eso a ningún país en el mundo, porque es de manera autónoma que los países deciden cómo manejar su crisis migratoria. En el momento que usted dice, ¿por qué no le exige eso a otros países? Está avalando como tal la práctica de quitarle autonomía de decisión a los países, porque lo que usted está diciendo, que esa exigencia carece de legitimidad, no porque de manera endógena al país le asiste ese derecho, sino porque no lo han hecho con los otros y solamente con República Dominicana. No repita ese argumento. Vamos a nutrirnos un poco de lógica, o un poco más de lógica. Yo soy nacionalista. Lo plantee obtuso al principio para que se enreden. Pero cuando se enreden, se pregunten, ¿qué fue lo que él dijo? Para luego entonces, a propósito, aclararlo, despejarlo, es un argumento contraproducente, por no decir estúpido, de mis colegas, de mis respetados colegas que son brillantes, comentaristas en YouTube, pero se están equivocando con eso. Aquí el detalle no es que carece de legitimidad exigirle eso a República Dominicana porque supuestamente no se ha hecho tal exigencia a otros países y cuando se haga entonces la exigencia, pues es legítimo pedirle a República Dominicana que abra sus fronteras. Esa es la conclusión lógica de ese planteamiento y por eso no lo podemos repetir, por eso no lo podemos difundir, porque no podemos permitir, señores, que se abra la puerta de que queden entredichos y de que se le ponga un asterisco, y deja de hacerme seña, por favor, se le ponga un asterisco, el derecho que tienen los países a decidir sobre sus fronteras. Amnistía Internacional no puede exigirle eso ni a República Dominicana ni a cualquier otro país. Por lo tanto, está de más incluso que algunos colegas míos digan ¡Vayan a pedírselo a Estados Unidos! ¡Vayan a pedírselo a Francia, Inglaterra, a Costa Rica, a Cánada! ¡No, no! Es que no tienen que pedírselo a nadie y como no tienen por qué pedírselo a nadie, está de más entonces que nos lo pidan a nosotros. Esa es la lógica correcta. Voy a repetirlo, a ver si terminan por entenderlo. ¡Viene el replay! Es que no tienen que exigírselo a ningún país del mundo. Y como no tienen que exigírselo a ningún país del mundo, carece de lógica y sustento que se nos exija entonces eso a nosotros. ¡Simple! ¿Me entendieron ya? ¿Comprendieron por qué es estúpido decir eso? Por demás está decir, queriendo uno llover sobremojado, que lo de amnistía internacional y su necedad aparente va por otra línea. Porque hay un mercado, una clientela de turistas manipulables que se dejan guiar por ese mantra. y lamentablemente usted verá ahora cómo una vez más van a comenzar a cancelarse algunas viajes, qué sé yo, en fin, todo eso para la República Dominicana, porque supuestamente aquí se maltrata al vecino. El mismo cuento de siempre. miren, yo he llegado a pensar que detrás de esa cantaleta de amnistía internacional lo que hay es el pago. Sí, el pago. ¿De quién? Bueno, de los países que compiten con República Dominicana en el tema turismo. O sea, eso es uno poniéndose como creativo, ¿no? Teorías conspirativas 4.0. porque o sea, llover con algo tan, o sea, todavía a estas alturas de juego la autonomía fronteriza, la política migratoria de un país sigue siendo un argumento fuerte y sólido a pesar de las políticas de fronteras abiertas que se están experimentando desde hace mucho tiempo en la Unión Europea. A pesar de lo que está haciendo o el experimento que está llevando a cabo la administración demócrata de Joe Biden en Estados Unidos con la frontera. También, es más, voy más lejos, ese tipo de realidades lo que hacen es robustecer el discurso de la autonomía migratoria de los países que reciben. porque cuando la gente se encuentra cara a cara con el drama de la migración, cuando la gente se encuentra con que el gobierno obliga a los residentes, oigan esto, a que le den albergue a un desconocido bajo el argumento o la premisa de que es un refugiado y usted se encuentra bregando con ese drama, si usted era una persona pro-frontera abierta, ahí mismo se le cae el discurso. Porque créanme que pocas frases son más contundentemente objetivas que aquella que reza. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, República Dominicana, quiero pensar yo que aún está a tiempo de salvarse de eso. Ahora, cuando mis colegas escriben argumentos tan ingenuos, yo me asusto y me preocupo. Porque sé que es gente brillante, pero cuando veo a gente brillante que está cayendo en la propia trampa de la ONU, me pongo la mano en la cabeza, me hago así, me digo, no, fulano, tú también caíste. Y yo quiero que usted que está viendo esto, asuma la lógica y ya de manera más clara, que parte de la siguiente manera. La autonomía migratoria no está en discusión. Y como la autonomía migratoria no está en discusión, carece entonces de sustento que se pretenda avalar la exigencia de un organismo supranacional en cuanto a las decisiones que tome una nación internamente con su migración basado en el hecho de que dicho organismo le exija lo mismo al resto de países de, en este caso, América Latina. En esa misma línea, entonces, lo válido es lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Bueno, que como ese organismo no tiene derecho a exigirle a ningún país del mundo que regule su política migratoria, carece entonces aún de menos sustento que se lo exija solamente a República Dominicana. ¡Ya! Simple. Lógica básica. Úsenla. El cerebro se los va a agradecer. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Coméntalo, activa la campanita luego de suscribirte, comparte el contenido y dale like. Nuestro compromiso contigo es mantenernos en pie porque la realidad de República Dominicana y el resto del mundo promete mucho. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2